Que nos acompañes, es lunes y hoy tengo el enorme placer de que nos acompañe aquí en el estudio José Luis Saturno. Que podemos hablar de ti de muchas maneras, cuéntanos cómo estás. Muy bien, gracias por invitarme. Se gasta productor, todo, ¿verdad? Bueno, uno tiene que hacer un poco de todo si quiere sacar el proyecto adelante. Oye, y estábamos hablando, está tu señor padre aquí, que gusto me dar que nos acompañe. Bienvenido, que estaba aquí tu padre hablando, que tú vienes a Grem, tienes un recuerdo de los nueve años. Sí, él vino a dar aquí alguna vez una entrevista sobre apicultura y yo lo acompañé, así que sí. Te acuerdas muy bien de todo. Sí, de Héctor Becerra, era muy diferente las cabinas, pero bueno, qué bueno llegar aquí después de... Hágame, tú, Ñiñez, ¿cómo empiezas en esto? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Realmente, si se trata de cine, siempre me interesó, a los cuatro años yo vi Stop Motion, Gumbi, que curiosamente me tocó conocer al hijo del creador de Gumbi. Ok. Ya falleció también, desafortunadamente. Y desde entonces empecé a desear entrar en esto. Pregunté a mis padres que si me pudieran comprar el equipo que requerían. Sí. Y aunque no, que era muy caro el equipo, pero que me darían plastilina, que si con el tiempo mostraba alguna clase de habilidad, a lo mejor me compraran mi cámara. Por ahí de los doce, dije, oigan, ya pasaron ocho años, ¿cuándo me van a entregar mi cámara? Ok. Obviamente ni recordaban el asunto, pero afortunadamente fue una coyuntura en la que bajaron de precio los equipos. Y así recibí mi primera cámara. Y así empezó. Y así empezó. Obviamente totalmente visual. Siempre. No, no. ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué te gustaba retratar? ¿Por qué querías? ¿Por qué esa decisión desde tan? Chicos, a ver exactamente lo que quiero. Más bien, es un asunto narrativo, más que visual. Lo visual naturalmente es un elemento que permite, que trae cohesión o de alguna manera materializa al cine. Pero lo principal es el contar historias. No deja de ser una herramienta para contar historias. Y todo eso comienza con la literatura. A mí me gustaba leer, sobre todo, cuentos de hadas. Me gustaba ver toda clase, desde series, películas, largometrajes, cortometrajes, todo lo que pudiera consumir. Pero apoyado siempre en literatura y en pintura y otras formas de arte. ¿De quiénes fueron, digamos, tus primeros referentes en ese sentido? Yo diría que Bruno Traven. A mí Macario realmente me impactó enormemente de niño. Y de ahí empecé a acercarme a otras formas de literatura. En cuanto a cine, definitivamente Akira Kurosawa, El Mago de Oz, todo ese tipo. Yo las rentaba en VHS, estamos hablando de la época de videocentro. Sí, claro. Y el videocentro de la Soriana Constitución. O sea que ya ni siquiera se parece el sitio. Entonces, todos esos elementos fueron los que poco a poco me fueron alimentando hasta que me vi en la capacidad de usar mi propia cámara y empezar a jugar, a hacer ejercicios. ¿Y cómo eran esos juegos, esos primeros juegos, esos ejercicios? Primero, yo obviamente no entendía todavía nada sobre cómo funcionaba el montaje. Ok. Pero quería entender cómo darle continuidad a una escena. Entonces, arrojaba una pelota grabando desde un ángulo, cambiaba el ángulo de la cámara y la volvía a arrojar al lado contrario. Y parecía que la pelota simplemente continuaba el mismo viaje, aunque iba en el lado contrario. Era la clase de ejercicios muy sencillos, editando desde la cámara misma, que me fueron ayudando a entender cómo dar continuidad. Y también una forma muy básica de lo que es el average shot length, que es cuántos cortes haces por minuto en pantalla. Ese concepto no lo aprendería hasta llegar a la universidad. Pero ya tenía una idea muy básica de hacia dónde íbamos. Autodidacta al principio, como veo. Todos, yo creo que de alguna manera tenemos que comenzar, porque no hay educación fílmica en las escuelas básicas. Hay música, a lo mejor tienes pintura, pero definitivamente no hay cine. El cine, de alguna manera, si te interesa, lo vas aprendiendo a través de literatura técnica o a través de juegos. ¿Y llegas y qué estudias? Estudié la carrera de animación fílmica en la Universidad Concordia de Montreal. Ok. ¿Y cómo fue salirte de Torreón y empezar a viajar? Y específicamente a una ciudad y a una provincia. Darle a un niño de 19 años, bueno, no era un niño, pero darle a un adolescente de 19 años la posibilidad de largarse. Y fabuloso, fue fabuloso. No extrañé un día casa. Al contrario, ahora tengo la libertad de hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera. Y no tengo que, como se dice, dar alguna declaración de a dónde voy. Entonces, fue muy divertida esa experiencia, conocer gente de todos los países. Esa universidad tiene, me parece, 30 mil estudiantes, o los tenía en esa época, de los cuales 10 mil éramos extranjeros. Entonces, era tratar otras lenguas, era comenzar de cero. A diferencia de aquí, donde hacer un ensayo era rápido y fácil para mí, ahora es, haz tu ensayo en inglés. O pasa... En francés, ¿no? Bueno, a veces, porque a veces pasaba yo... Lo que pasa es que la universidad es anglófona. Entonces, sucedía que a veces pasaba al frente a dar una presentación de algo. Y si hay un estudiante francófono que no entendió, te lo va a preguntar en francés. Y por cortesía, vas a tratar de responder en francés lo mejor posible. Entonces, ese tipo de esfuerzo también me fue ayudando a empezar a entrar en una tercera lengua. ¿Qué te subyugó? ¿Qué te gustó de la ciudad? El ambiente, tantas cosas. Era... Para empezar, es una ciudad donde se hablan muchas lenguas. Claro. El hecho de que tienes acceso a todas estas formas de arte de una manera gratuita o por lo menos asequible. Subitamente tienes el Circo Soleil cada año con su nuevo espectáculo a un precio relativamente asequible. Bueno, diferentes conciertos, muestras pictóricas. A veces al Museo de Bellas Artes de Montreal traían materiales de otros museos, Louvre o a lo mejor el Museo del Prado, cosas que hasta ese momento yo no había accedido. Entonces, era fabuloso poder simplemente entrar y disfrutarlo por todo un día. Las maravillosas ofertas que hay a nivel estudiantil, que a lo mejor aquí no tenemos. ¿Qué replicarías del modelo extranjero aquí, si pudieras? ¿En qué aspecto específicamente? En todos. Bueno, lo que pasa... Sobre todo en el universitario. El universitario. Tiene algo muy interesante que me gusta. En el... Allá te dicen, tienes cierto número de créditos de tu carrera para graduarte. Cierto número de créditos de otra carrera relacionada a la tuya. En mi caso era animación, vamos a inventar números, no me acuerdo exactamente, pero animación, 60 créditos. De estudios fílmicos, por lo menos 30. Y dame otros 30 de cualquier carrera que tú quieras. La multidisciplina. Entonces, tú puedes meterte, si querías, a una ingeniería, o podrías meterte a diplomacia, o podrías meterte a algo relacionado a teatro, lo que fuera. Entonces, eso también era enriquecedor, porque llegabas a un salón de clase donde no había ninguno de tus compañeros normalmente. Y podías enriquecer de alguna manera tu título universitario al tener contacto con otros. En mi caso, me fui hacia lenguas y teatro, que fuera diseño para teatro. Entonces, esa es una oportunidad que aquí no hay. Aquí incluso te dicen, es que hay un tronco común. Allá no hay tronco común. Sí, exacto. No existe eso. Simplemente es lo de tu carrera y punto. No te voy a enseñar algo que no necesitas. Yo en mi vida vi matemáticas en el tiempo que estuve ahí. No lo considero necesario. No era necesario, pero ellos saben perfectamente que no lo necesitas. Sí, por supuesto. Lo más, como decirlo, relacionado con matemáticas era lo mejor hacer algunos cálculos, como el habla de Schott-Leng, pero es formas de matemáticas muy básicas. Entonces, entienden perfectamente que se están tratando con alumnos de humanidades. Sí, claro. Entonces, no va a haber necesidad. ¿Tus influencias allá, qué te marca de manera muy importante para empezar tu desarrollo profesional? Definitivamente el que ahora no nada más ves una película, sino que te ofrece en contexto tus profesores. El finalmente decir, ah, Akira Kurosawa lo que viene a entregar al cine es esto. Y luego ves a un director de la misma nación con una visión completamente opuesta como Yasujiro Ozu. Entonces, ah, ya veo que hay que aprender de uno o de otro. No sé si llamarle influencias, porque realmente no imito de otras personas, pero veo qué les funcionó. Nunca te inspiró nada. Bueno, no, eso es muy fuerte decir nunca me inspiró nada, pero nunca, o sea, tu obra es personalísima. Lo que pasa es que cuando consumes de tantas cosas, se vuelve muy difícil decir que me inspiró una sola persona. El otro asunto es que el cine es una especie de, ¿cómo llamarle? Destilado. De muchas artes simultáneamente. Si tú te inspiras en el destilado, te vas a perder mucho de lo que enriqueció. Por ejemplo, he visto estudiantes que dicen, a mí me gusta el cine de Tim Burton. Pero se basa en el cine de Tim Burton, en lugar de ir atrás y decir, déjame veo qué hay en él. Sí, por ejemplo, él es completamente, se me fue el nombre, expresionismo alemán. Entonces, si no vas a estudiar expresionismo alemán, nunca vas a aprender lo que lo enriqueció a él. Y por ende, lo que vas a hacer siempre es saber como una mala imitación, una versión barata de una película cara. Entonces, en mi caso, siempre fui a la base y siempre voy a la pintura, siempre voy a la literatura, más que ir al cine mismo. El cine simplemente me siento, lo disfruto, para mí es un entretenimiento. Pero no necesariamente una fuente, a menos que tengas a gente como Yasuhiro Osu o Kurosawa, como había mencionado, que le dieron algo a través del cine que no puedes encontrar en otras artes. El movimiento de cámara y la manera en que monta es algo muy fílmico y Kurosawa cambió el cine para siempre. Y la manera en que encuadraba Osu también, no lo vas a encontrar, o difícilmente lo vas a encontrar en pintura, porque es una manera muy peculiar de narrar visualmente. Entonces, háblame un poco de tu transcurso, cursas, terminas la carrera ya y ¿qué ocurre? Bueno, realmente todavía no acaba la carrera. Cuando tuve mis primeros festivales, eso me permitió que en mi cuarto año me pudiera acercar al canal de televisión de la Universidad de Concordia y me permitieran empezar a filmar mi siguiente cortometraje. Duré varios años porque no tenía presupuesto realmente para poderlo terminar y ahí creé la melodía, no, el mimo y la mariposa negra. Esa fue mi primera película después de graduarme. Entonces, empiezo a obtener festivales, me empiezo a ayudar mucho a nivel currículum. Con ese proyecto me invitan a otro que resultó un desastre, pero que afortunadamente se culminó el proyecto. Pero cuéntame por qué un desastre. Bueno, yo estaba buscando un actor de doblaje para la melodía torrencial. Esto lo tenemos escrito desde 2011. Entonces, esa persona hace una grabación de prueba conmigo y me presenta a un amigo suyo productor. Ese amigo productor me invita a un proyecto suyo en León, al que llego a trabajar, pero el sujeto fundamentalmente se lleva el dinero de la producción. Nos quedamos con la mitad de la grabación hecha. Yo tuve que reeditar todo para volverlo un cortometraje. Echarle con los actores involucrados. Pedí permiso para usar su imagen y aplicar a festivales, lo cual me concedieron afortunadamente. Fueron muy generosos. Entre ellos estaba Gabriel Chávez, que posteriormente llegó a este proyecto. Entonces, con esa película live action, que no es animación, es la técnica que usas con actores, gente en pantalla, fue que obtengo nuevos festivales, una prueba de que puedo cambiar de técnica. Y siguen los años hasta poder concluir con la melodía torrencial. José Luis Saturno, si nos permites. Claro que sí. Ahorita regresamos. No se vayan. Estamos con José Luis Saturno platicando. Ponerlos un poco en contexto para quienes nos están escuchando. Y les recuerdo que este programa lo podemos, gracias a las redes sociales, lo podemos y a las plataformas digitales y a todas las aplicaciones con las que cuentan Noticieros Gremble, lo podemos escuchar durante todo el día. Mañana se va a quedar ahí para la posteridad, aunque suene eso muy ambicioso, pero así esperamos, además con el enorme personaje que hoy nos acompaña, José Luis Saturno. Además, José Luis, mandaste una serie de datos que obviamente ya teníamos, pero que creo que pueden poner en contexto a nuestro radio. Escucha, quiero leer un poco con su filmografía, Llueve Metano, El Mimo y la Mariposa Negra, La Sagrada Solución y la Melodía Torrencial. José Luis Saturno ha sido seleccionado en más de 130 festivales internacionales, en por lo menos 38 países y cuatro continentes. Destacan eventos como el Melodies, Kiev International Film Festival de Ucrania, evento miembro de la FIAP, la Federación Ánima Festa Greta de Croacia, el Chicago International Children's Film Festival, el Festival Internacional de Cine de Morelia, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el Dingle Animation de Irlanda, todo ello certámenes calificadoras al Oscar y líderes en sus respectivas especialidades y regiones. Y además, nominación al Ariel. ¿Qué tal eso? Yo lo encuentro fabuloso, estoy muy contento. ¿Cómo te dan esa noticia? Felicidades, un lagonero de talla mundial. ¿Cómo te dan esa noticia? Me la dan en vivo, porque se organiza un evento en Ciudad de México donde empiezan a anunciarlo. En este caso se eligieron a dos actores, uno de ellos Zurita, olvidé el apellido de la otra chica. Naturalmente que la presidenta de la academia es quien abre el evento y desde ese momento empiezan a anunciar categoría por categoría. Entonces, no supimos que estábamos dentro hasta que nos toca hacer el cuarto cortometraje animado anunciado. Pero me decías una cosa, platicamos una cosa aquí con el señor Padre Tanagusto, entre cortes, que una película, un hit, no te resuelve las cosas, me decías. No, nunca. Hay una gran competencia naturalmente por presupuestos públicos y privados. Hay muchos equipos talentosos trabajando simultáneamente en diferentes proyectos. Entonces, básicamente cada proyecto que haces de alguna manera te abre una puerta, un poquito más que anteriormente, pero sigue siendo un proceso lento, porque no dejan de ser proyectos de alto riesgo para cualquiera que se sume, tanto desde el punto de vista creativo como para el punto de vista financiero. Entonces, el punto es mantenerse de alguna manera consistente con lo que se está haciendo en la búsqueda de ganar la confianza de estos equipos. Y de alguna manera ir haciendo proyectos cada vez más grandes, más ambiciosos. Pero toca una pausa para disfrutar. Sí, de alguna manera. ¿O siempre estás pensando en tu siguiente proyecto? Sí, siempre estás pensando. Incluso cuando estás filmando, ya estás haciendo una prueba para lo que sigue. Eso no lo puedes evitar. Pero eso es cuando te gusta tu carrera y la carrera es lo que te impulsa. Yo lo que le he dicho a muchos estudiantes, que debe impulsarlos el gusto por la actividad misma, no por un premio, no por una nominación. De lo contrario, va a ser muy frustrante, porque son periodos muy largos, con mucha incertidumbre, y es más común el rechazo que la aceptación. Entonces, si tu objetivo era el premio, te vas a ver muy frustrado. En este momento tenemos 10 premios, pero este es mi cuarto cortometraje. ¿Estás acostumbrado? Hablas de la incertidumbre como un común denominador en tu vida, en la del cineasta, en la del creador. Yo creo que es la de todos, ¿no? Sí, exacto. En general, todos. La dificultad es el camino, ¿no? O sea, el obstáculo es el camino al final. Yo creo que si de alguna manera enfocamos nuestra vida con esa filosofía, vamos a disfrutar más el camino y nos vamos a preocupar menos por el destino. Claro. ¿Y a qué sabe el éxito? Es que te puedo decir que sabe a una gran amistad de los compañeros de equipo en el trabajo diario. Sabe a notar que en pantalla se logró alcanzar un objetivo muy complejo de algo que te tomó un mes entero planificar y ejecutar. Eso es el éxito. Esta otra parte también, claro, que trae una gran alegría. Te da mucho gusto lo del premio. El momento en que anuncian que la melodía torrencial es nominada, siento, sentí un vértigo que no había jamás experimentado. Pero el éxito es tu vida diaria. Ese es el éxito, el disfrutar lo que estabas haciendo todos estos días. Cada momento que hicimos de la película en estos 11 años de producción, de alguna manera... ¿11 años? Exactamente, duramos 11 años. El proyecto lo escribo en julio de 2011. Empiezo a buscar presupuesto. ¿Dónde estabas físicamente cuando empiezas? Me encontraba en Italia presentando el mimo y la mariposa negra. Llegamos a una ciudad llamada Bari, que curiosamente su centro histórico se parece un poco a Torreón. Y estábamos afuera de la catedral de... ¿Cómo se llama el santo que es Santa Claus? Se me fue... Papá Noel. Olvidé el nombre. Una disculpa para quienes sean devotos de este santo. Yo me encontraba sentado y mi compositor estaba ahí empezando a ensayar con su nuevo acordeón. Un acordeón de botones que venía del norte de Italia. Entonces, al escuchar la melodía, le pregunté, ¿qué canción es esa? Y me contesta, no es una canción, son acordes de ejercicio. Le dije, no, 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 espérate. Esta es la música de nuestra próxima película. Lo grabo, seguimos charlando, vuelve a tocar otra nueva melodía. Y le vuelvo a preguntar que si era una canción. Y él ya molesto me dice, es que no todo es una canción. Son acordes de ejercicio, te estoy diciendo. Con otro lenguaje, por cierto. Estamos en radio a las 12 del día. Creo que merecemos otra clase para nuestro público. Otra clase de lenguaje. Y le digo, no, pega lo primero con lo segundo y vas a notar que hay algo. Lo hace y en ese momento me viene la primera línea del poema. Esa misma noche yo le propongo que vuelva a tocar todo esto mientras yo escribo. Ya que de noche me suelen funcionar mejor las cosas. Y esa misma velada, logré escribir el 90% del poema, de lo que iba a ser. Para octubre ya tenemos el guión terminado, el storyboard y el lake a reel. Desde entonces ya está. Y aparte la banda sonora de prueba grabada. Entonces nos tomó muchísimos años de insistencia, de buscar diferentes fondos, patrocinadores, aplicar a fondos de gobiernos canadienses y mexicanos sin éxito. Ningún éxito. Pero nunca perdiste las ganas. O sea, lo viable se lo veías, la viabilidad. Sí, a mí me gustaba el proyecto. Pero si yo dependo de lo que me digan otros para que me gusten. ¿Cómo estás frito? Sí, exactamente. Decía Woody Allen que él no conocía el camino al éxito, pero sabía que el camino al fracaso era tratar de darle gusto a todo el mundo. Totalmente. Lo cual lo hace más irónico tomando en cuenta todos estos escándalos posteriores. Sí, sí. Pero bueno, feliz es. Entonces, lo que me doy cuenta con todos estos rechazos, algunos de ellos me empiezo a dar cuenta, algunos eran injustos, es que el único camino iba a ser tratar de hacerlo yo mismo. Así que empecé a ahorrar cada año. Me ponía un objetivo ambicioso, pero asequible. Y ahorraba. Entonces, pasado algún tiempo, me acerco a los constructores de marionetas y todo, que originalmente no quisieron el proyecto, cambiaron de parecer. Y nos poníamos metas muy sencillas. Decían, mira, yo te voy a pagar con tiempo y con dinero. Y me preguntaron como que con tiempo. Digo, fácil. Me vas a trabajar solo en tus ratos libres, solo cuando te falte dinero, solo cuando quieras trabajar. Y yo a cambio, también te voy a dar crédito. Si otro empresario, otra institución no te está pagando a tiempo y te urge pagar tu renta, alguna emergencia médica con tu niña, lo que necesites, yo te voy a adelantar tu salario. No te voy a pagar más de lo que ya acordamos, pero te voy a adelantar el salario. Entonces, crédito, tiempo y dinero. ¿Qué tal? Se suman al proyecto de esta forma y nos tomó años. De que este año será tres de las casitas. Este año será la iglesia. Este año será la cabeza y las manos. Próximo año, el cuerpo. Incluso las piezas las tenían guardadas todas en su estudio y ya las usaban para que otros posibles clientes las pudieran ver y darse cuenta de lo que ellos eran capaces de hacer. Ya que la mayoría de esos proyectos ya habían sido entregados. Entonces, por eso se fue a 11 años. Más aparte de la postproducción, más aparte de la animación. Esto se firmó en un sótano, ni siquiera un estudio. Y originalmente se hizo en un sótano para que la animadora pudiera atender a su bebé, que en ese momento tenía dos años, y a su niña de nueve. Entonces, cuando llegó la pandemia, éramos el único proyecto que yo conocía alrededor que no había parado, porque ella seguía trabajando desde casa. Y yo dirigiendo desde Torreón, porque estaba atorado aquí. No podía hablar. Estabas atorado. ¿Cómo te fue la pandemia? Muy bien. ¿Qué tuviste que replantearte en la pandemia? En realidad, para mí fue un descanso. Sentía que necesitaba parar un poco. O sea, me refiero que en términos de otros proyectos, naturalmente que todo se frena, pero no en el cortometraje. Entonces, para mí fue un descanso. Lo disfruté mucho, porque además no había estado hacía 18 años en México. Entonces, llegar de repente y convivir con tus padres, cuando no habías convivido con ellos desde los 19 que te fuiste, también fue refrescante para mí. Yo lo que le decía a mis amistades, que me decían, oye, es que estás grande para vivir con tus padres. Le digo, sí, pero... México tiene otra dinámica. Siempre va a tener. Sí, pero igual incluso mexicanos me preguntaban lo mismo. Y le decía, quizás estoy grande para estar con ellos en medio de una pandemia, pero también estoy en edad para apreciarlos más. Lo que hubiera apreciado en otra época, cuando está en la universidad. Entonces, para mí fue fabuloso. Lo disfruté también. Volvemos a lo mismo. La dificultad es el camino. Entonces, durante ese momento de pandemia, aproveché para escribir un guión de largometraje, un segundo guión de largometraje que está prácticamente concluido. Aproveché para tomar muchas actividades que había abandonado por estar atendiendo otras cosas para financiar este proyecto. O sea, llegó la pandemia en el momento adecuado de mi vida profesional y personal. Claro que es desafortunado porque todos perdimos a alguien querido. O sea, a mí no me cayó como anillo al dedo. Eso te puedo asegurar. Pero sí tuve la posibilidad de encontrar la manera de hacerlo llevadero. Sí, muy desafortunada declaración del presidente. Oye, hablando de eso, ¿cuál es tu diagnóstico del apoyo? Si es que lo sigue habiendo a nivel federal, a las artes, a la cultura en México. Mira, yo creo que nos falta hacer un cambio de enfoque. Naturalmente que es fundamental tener apoyos de gobierno porque apoyarán proyectos de tipo artístico que no van a encontrar un lugar en el medio privado. Y no deberían porque no van a generar dinero. No puedes pedirle a gente que se vaya a la bancarrota solo por el bien del arte. Para eso están los gobiernos, precisamente. Te permite también darle apoyo a gente joven que se va a entrenar, que va a hacer su portafolio y que va posteriormente a poder engrosar las filas de la industria privada. Entonces, yo creo que necesitamos un modelo mixto. Necesitamos, por un lado, apoyo de gobierno, pero también necesitamos que el gobierno de alguna forma estimule las industrias culturales, como hacen en Canadá. En Canadá el apoyo a la industria cultural implica yo te apoyo fiscalmente o yo facilito los medios para que invertir en cine sea menos peligroso y sea más asequible para cualquiera, no nada más para los grandes empresarios. ¿Modelo mixto le llamarías? Yo le llamaría modelo mixto. También lo tiene Francia, por cierto. Entonces, es fabuloso que lo hagan porque así nació el Circo Soleil. Guilla Liberté, cuenta la leyenda, era un tragafuegos callejero en Quebec City. Monta sus primeros espectáculos de Circo Soleil apoyados por el gobierno y hoy es una de las empresas que más dinero le reportan al gobierno en impuestos, trabajando a nivel internacional, entrenando gente a nivel local en Montreal. Es un espectáculo maravilloso que nació primero por un apoyo a fondo perdido del gobierno y posteriormente fiscal y que ahora es un modelo autosustentable que no requiere ni apoyo fiscal ni a fondo perdido y que al contrario le da dinero al gobierno que puede redirigir las artes para seguir apoyando otras industrias culturales. En este tema es muy interesante porque encontraba a Jaime Sarrapuche durante una entrevista que él se encontraba con su homólogo de Canadá y de Estados Unidos y tenían ellos que decidir una sola industria en la que los demás jugadores no pudieran participar. México naturalmente dijo petróleo, Estados Unidos dijo fronteras y puertos. No pueden entrar ahí ninguna industria privada de ningún otro país que no sea el mío. Y Canadá dijo industrias culturales. Otros estaban muy sorprendidos. Dicen, ¿cómo vas a defender la producción cinematográfica, la producción teatral? Exacto. ¿Frontera o petróleo? El petróleo y para ellos sí, dijo, es fundamental para nosotros nuestra cultura. Nos da fuerza a nivel diplomático con otras naciones, pero también nos permite mantener unida la nación de este a oeste en lugar de norte a sur, porque hay una influencia estadounidense muy fuerte. Y efectivamente hay un montón de apoyos para producción de televisión canadiense de forma que no te inunden solo los contenidos estadounidenses, ¿sabes? Y aparte mantengas unida la comunidad francófona del lado oeste con la anglófona, que es la mayor parte a partir del centro hasta el oeste. Entonces, te da una idea de la visión que tienen y de cómo le han podido sacar provecho. Es una de las industrias que más dinero generan. Ya incluso están desde hace mucho tiempo en la del videojuego, que ya genera más que la fílmica. ¿De verdad? Mientras que en México... ¿Cuánto genera? ¿Tienes la cifra? No tengo la cifra en este momento, pero estoy hablando de billones. Es peyorativo hablar de dinero, pero... No, no lo es en este contexto. Pero si tuviera la cifra exacta de este año, te la compartiría. Pero hablamos de billones de dólares. Billones de dólares. Ya incluso están en un punto en que no se dan abasto con la mano de obra que han generado localmente. Entonces, están contratando a gente de México, de Estados Unidos y de Europa para poder engrosar sus filas de talento. O sea, Ubisoft es enorme. Vende videojuegos en línea, para las diferentes plataformas, como, bueno... En Nintendo... ¿Cómo se nota que ya dejé de jugar videojuegos hace mucho? Bueno, la consola... No, no, Atari ya murió hace mucho tiempo. Su último intento fue Jaguar y se acabó, ¿no? Sí, sí, yo ya... No, no, de hecho, estaba pensando en la consola de Sony. Pero bueno, el punto es que esa generación de empleos es por miles. Y la generación de impuestos, no solo de la gente que trabaja ahí, sino también de la empresa, es por billones de dólares. Entonces, es una oportunidad desperdiciada en México y que creo que en el estado de Coahuila sería fabuloso, porque nos permitiría ampliar el abanico de opciones de inversión. No quedamos... Lo que ya tenemos es muy exitoso. Eso no hay que tocarlo, pero hay que ampliarlo. Y la industria cultural sería excelente en esta región. Es una muy buena propuesta. Y hablando de eso, lo que te preguntaba yo al corte, y me encantaría preguntártelo aquí, es, ¿cómo ves a Torreón después de tanto tiempo afuera? Hay avances. Es, de como yo me fui de niño, que le llorábamos a la posibilidad de tener un mall, que era casi imposible soñar con un Santos ganando campeonatos, mucho menos con un estadio como el que tenemos, a regresar y decir, bueno, calles, puentes, nuevos asentamientos urbanos, ¿cómo decirlo? Más malls, llenos de empresas locales en muchos de los casos. El ver que lentamente el centro comienza un poco a recuperarse, le falta mucho, pero algo empieza a recuperar. El ver a un museo arocena, el ver a un teatro nazas. Yo me voy de aquí sin eso. No existía eso. Eso de vamos al museo arocena a ver una proyección de películas de arte, no existía. Vamos a ver un ballet en el teatro nazas, tampoco existía. Ni siquiera el Canal de la Perla se había descubierto. Hay una propuesta cultural muy importante, hay una oferta gastronómica, éramos la Ciudad de la Carne, y hoy se ha ampliado justamente a... No digo que eso ya estamos perfectos, necesitamos trabajar mucho más, pero digo, en los últimos 20 años yo sí he visto un avance, donde viven mis padres. Yo llegué a un lugar donde no había línea telefónica y no había telecable. Puede ser una tontería, pero sí es importante también tener eso. Y te habla de que la persona que llega a ponerte el cable está trabajando. Estás hablando de un empleado que tiene la posibilidad de llevar un salario a su casa. O sea, todas esas pequeñas cosas que implican la generación de esta clase de servicios, son buenos para la región. Necesitamos más, necesitamos ampliarlos. Más servicios, mejorar nuestros salarios. Tenemos que darle a esta región una competitividad que nos saquen de estar entre el tercero y el cuarto al primero. ¿Por qué no? Yo creo que podemos. Si nos permites, José Luis. Claro que sí. Vamos a un corte, no se vaya. Ya regresamos, estamos en www.noticierosgrem.com.mx Estudié en TIL, esto era yo en Metano, obtuve los primeros festivales. Me doy cuenta que no solamente estoy disfrutando mi carrera, sino que disfruto además la actividad misma, el estrés, lo hago parte de mi vida y me gusta. O sea, la pasaste a todo dar en la carrera, ¿verdad? Claro. O sea, hablas con mucho cariño de Montreal, hablas con mucho cariño de la ciudad, de la vida estudiantil, lo que nos platicamos con tu papá, que era corto e increíble. Es que tuve mucha suerte, nada fue fácil. Eso fue la clave de todo. Si hubiera llegado, todo hubiera sido muy sencillo. Yo probablemente no hubiera sentido el riesgo, el reto. Entonces, de ahí digo, voy a iniciar una compañía productora. Y no solo eso, me voy a inscribir en Trademark para que tenga el logotipo oficialmente su marca. Ok. Y como no tiene dinero para abogados, empecé a bajar toda la información que había en Internet. Estudié cómo hacer un registro y lo hice en Estados Unidos. Tenía, a lo mejor, 21 años, 22. Eso es ser emprendedor de enorme escalado, o sea, a los 21 años, cuando todos están pensando en otra cosa. Entonces, yo desde 2009 tengo mi marca, que es la que ves en la postal. Exacto. Ese es el logotipo. Entonces, inicio la compañía precisamente porque me digo, bueno, yo ya empezaba a vislumbrar lo difícil que iba a ser que otro productor quisiera financiarme las cosas como yo las quería. Entonces, digo, excelente, me voy a autofinanciar, voy a impulsar mis proyectos, voy a acercarme a prensa, voy a acercarme a festivales, acercarme a todo aquello que me ayude a poder seguir produciendo bajo mis propios términos. Esto no es con un ánimo egoísta. Me refiero simplemente, ok, ¿qué objetivo tengo, a dónde quiero llegar y de qué manera me voy retando para seguir creciendo? Y de qué manera, de alguna manera, ayudo a que los que se unen a mí también triunfen. Precisamente estábamos celebrando hace un par de días que nuestra directora de fotografía ganó un premio de una asociación de cinematógrafos en Argentina en el marco de un festival de cine stop motion. Entonces, para mí eso fue probablemente el mayor éxito de este proyecto. Ya no nada más el productor o el director se llevó el premio, se lo llevó alguien del equipo. Ay, háblame de la importancia de los buenos equipos y cómo te has ido rodeando. ¿Es el buen ojo avisor? ¿Es la suerte? ¿Es saber qué hace un buen equipo? ¿Qué hace un buen equipo? Bueno, de lo que me mencionabas, de que esos factores, yo creo que un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que una buena comunicación, una voluntad de ir por un objetivo en común. Porque también a veces pasa que, vamos a decir, un actor quiere ser el centro de todo porque su objetivo es que esa película le ayude a él a crecer y no le importe si la película queda bien o mal. Simplemente que sus escenas sean lo suficientemente buenas para llegar al demo reel y se acabó. En este caso, afortunadamente, tanto actor como constructores, como animadora, como directora de fotografía, nos unimos en torno a cómo hacer que la gente se divierta al ver esta película. Cómo hacer para hacer que la gente pase un momento agradable. Porque estamos conscientes que al mandar al festival y al ser aceptados, la gente paga su boleto. Entonces, nuestro único objetivo era cómo lo hacemos mejor, cómo lo hacemos más ágil la narración, cómo lo hacemos más divertido, cómo lo hacemos más inolvidable para el espectador. Y trabajando sobre eso, creo que al final todos acabamos ganando de una forma u otra. Y a un nivel que no esperábamos, porque el premio en el Fantasia International Film Festival es muy grande. Es un festival que recibe 110 mil personas. Es el primer cortometraje mexicano en competir y ganar en esa sección. O sea, ¿cuántos premios se acumula ya? Diez premios hasta el momento. Qué bárbaro. A ver, dime cuáles son más o menos. Bueno, el de Fantasia International Film Festival, el Aro de Plata del Festival Internacional de Cine de Taxco, el Mapache de Oro del Festival Internacional de Cine de Ciudad Madero en Tamaulipas, este premio especial del Stop Motion Hour Fest en Argentina, el Nottingham International Film Festival en Inglaterra. Ay, qué vergüenza, no me puedo creer. No, 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 pero son muchísimas. No tenemos en la lista de casualidad. Después del quinto ya empieza a volverse más. Aquí están. Veamos si por aquí viene Aro de Plata. Es que ya son tantos. Primer lugar. Qué honor que no acordarse de la enorme lista de premios. No, qué desvergonzado. Deberían memorizarlos. Primer lugar en la Muestra Internacional de Cine Contemporáneo 5C. Esto es en Morelia, Michoacán. Una mención especial del Festival de Cine Fantástico y Terror, Nieve Roja. A propósito, aunque sea un festival de cine fantástico y terror, esto no tiene nada de terror. Esto es un cuento de hadas sobre cambio climático y resiliencia. Esto lo menciono para quienes les interese acompañarnos este sábado a las 6 de la tarde en el Museo Arocena, donde presentaremos el cortometraje. Ah, yo feliz. Y, de hecho, tendremos una entrevista posterior con Lucía Olivares, con quien vamos a charlar del proyecto y todo lo que pudo haber pasado. Y, además, darle la oportunidad al público a preguntar, porque a veces el público se cae con algunas inquietudes. Entonces, estudiantes, profesores, cualquier persona que desee acompañarnos, por favor, hágalo. Nos va a dar mucho gusto. Mejor cortometraje nacional en el Festival de Cine Cinegro, también en Guerrero. Ahí nos ha ido muy bien. Ah, una mención especial en la muestra de cine Coahuila, el pasado 2022. Creo que son todos. Yo creo que ya mencionamos todos los que había. No, impresionante. Ah, bueno, hubo un festival muy pequeño que nunca me notificó que gané. Y nos enteramos que habíamos ganado en noviembre hasta que se anunció lo del Ariel. Mandamos a todos los lugares posibles. No nos fijábamos en nombres. Queríamos que en cualquier lugar del país. Entonces, el Festival Internacional de Cine de Tepotzotlán, que nunca nos notificó la victoria, finalmente la anunció gracias a la nominación del Ariel. Es un festival pequeño, mucho más modesto. Pero también el objetivo de un cortometraje como este, que no tiene ninguna clase de compromiso con grandes instituciones o con grandes compañías, era que llegue a cada rincón del país. Y lo hemos logrado, afortunadamente. ¿A qué debes? Es una pregunta a lo mejor difícil, pero ¿en qué estriba el gran éxito que está teniendo la melodía torrencial? Yo creo que ha sido, como lo mencioné antes, nuestro objetivo fue que el público lo pasara bien. No queríamos ni demostrar cuán habilidosos éramos, ni queríamos dar un mensaje de alguna manera que se sintiera como una crítica al público. Simplemente queríamos que llegaras, te conectaras con el personaje y las circunstancias, lo pasaras un buen momento y te fueras a casa con el ánimo de analizar qué acababas de ver. Que creo que el género de Cuento de Hadas ayuda mucho a eso. De alguna forma, el poder apelar al niño que aún vive en el adulto. Que irónicamente, el adolescente es el que se ha acercado aún más a este proyecto. Ok. Voy a ver, sin spoilers, de qué trata. Bueno, es un cortometraje, como mencioné antes, un cuento de hadas que habla sobre cambio climático. Habla de un pequeño pueblo basado en Torreón que en medio de una crisis hídrica deciden poner en sus manos su destino en un hombre con el poder de atraer la lluvia con la música de su acordeón. Ah, no, yo creí que nos estaban diciendo algo. No, no, nada. No, no, no. Excelente. Entonces, fundamentalmente, eso es de eso que trata. Pero, ahorita que hablamos de spoilers, lo más importante no es el qué, sino el cómo. Cómo llegamos a esa conclusión. Los cuentos de hadas a menudo, de alguna forma, ya sabes qué va a pasar al final. Sí, exacto. Pero es toda la aventura de escuchar la narración. Lo que hablabas al principio, lo que me gusta, lo que nos gusta es contar historias. Exactamente. A ver, ¿este año cómo viene para ti? Bueno, disfrutar el momento, es muy importante estar en Torreón. Este, dices, ya no voy a viajar mucho porque vienen los premios, ¿no? Vienen los arieles y viene un año, pues, de hacer mucha presencia aquí, ¿no? A mí, al contrario. Yo ya lo veo como el inicio del fin. Ok. Porque los cortometrajes tienen un ciclo de vida de entre uno y dos años. Entre más grande el festival, más acortan el tiempo para poderse inscribir. Entonces, hay festivales que te dicen, solo te puedes inscribir si lo produjiste ese mismo año. Ok. Otros te van a decir, dos años. A lo mejor otros más pequeños pueden ampliar esta barrera a cuatro. Pero los festivales más grandes a los que podíamos acceder, ya accedimos a ellos en 2022. En 2023 es cuando más premios hemos recibido, cuando han llegado la mayor cantidad de nominaciones. Ya el Ariel se empieza a sentir como el principio del fin, porque también tienes que saber cuándo retirarlo del mercado, del circuito de festivales. Tienen que venir otros proyectos a competir, tienen que haber otros espacios, tienes que dejar de tomar la atención mediática de alguna forma. Y para nosotros, yo creo que, malo sumo, los primeros meses de 2024 lo pondríamos como límite. En otros, en junio de 2024 cumpliremos los dos años, que es el límite. Yo creo que, salvo alguna invitación muy específica, ya deberíamos dejar de aplicar a festivales para esas fechas. ¿Qué sigue para ti? Bueno, quiero hacer un largometraje. Me interesa traerlo a la laguna de ser posible. Quiero atraer inversión privada. No quiero que estos proyectos solo sean una oportunidad para mí de ver a dónde me voy, dónde me contratan. Si no, al contrario, venir a traer a esta región conocimiento, empleo, educación. Entonces, ese es mi objetivo. Vamos a ver. Esperemos que no pasen otros 11 años. No, 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 para nada. Hay que traer, oye, después de este lagunero de exportación que nos está poniendo en alto en muchos lugares del mundo, no volver a abrirle las puertas en su región sería un despropósito. Por eso habría que hablar con nuestros amigos, tantos amigos que tenemos para que lo hagan posible. Bueno, su trabajo lo hace posible, no a nosotros. Y lo que se busca es poder obtener esta posibilidad de traer inversión a la región. No que sea a fondo perdido, no que sea por una ocasión, sino buscar ya querer algo que se quede en la región. Algo que tenemos que ofrecer algo de vuelta. Si yo que tuve la posibilidad de estudiar en el extranjero, me quedo allá, ¿de qué sirve? Como yo hay muchos allá. Necesitamos traer más como yo de este lado, que quieran generar empleo, que quieran darle algo a la región. Y la tierra te está jalando, ¿no?, de alguna manera también. Las circunstancias por la pandemia sí me hicieron quedarme y empezar a reconsiderar, oye, quizás sea momento de ya quedarnos aquí. Claro, no espero tener esta visión de salir cuando sea posible. Ah, no, naturalmente, porque este producto, por así llamarlo, bueno, yo soy un mochilero de corazón. Yo soy de ir a hostal, coger una vez al día y moverme en trenes, todo lo que pueda. No soy de viajes elegantes, ¿no? Yo disfruto mucho más esta otra forma de viaje. Entonces, como digo, la idea es crear un producto que podamos exportar y una nueva industria con la cual enriquecer a nuestra región y a nuestros ciudadanos, naturalmente. Oye, nos gusta mucho terminar con el cuestionario Proust. Preguntas rápidas. Ah, no conocía esto. El cuestionario Proust se lo hicieron a Marcel Proust, el escritor, y fue quien lo respondió mejor, con una gran agilidad. Y a lo largo de grandes cineastas, artistas, cantantes, pensadores, no han respondido. Son muchas, 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 pero generalmente hacemos algunas preguntas del test. Muy bien. Si nos permite responder a nuestros amigos. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? Ah, tenacidad. Yo diría que tenacidad. Tenacidad. No me canso tan fácil. No, no, no. Uso la palabra tenacidad por no decir necio, pero bueno. ¿Qué cualidad aprecias más en un ser humano? Empatía. La empatía. ¿Qué esperas de tus amigos? Lealtad. Lealtad. ¿Cuál es tu principal defecto? Buena pregunta. Quizá a veces puedo ser muy explosivo. Muy explosivo. O explosivo en algunas circunstancias. O sea, en ocasiones simplemente digo, es que no tengo por qué aguantar esto. Sí. Se acabó, se acabó. Sí, no, pero yo creo que es más, nos evita de problemas. A menudo sí, o sea, en mi casa aguantan mucho más. Yo digo, no, si no me están dando el servicio que me prometieron y ya me cobraron, ahora quiero que me lo entreguen. Ese es el momento en que me hacen explotar más fácilmente, pero. Y en cambio, ¿tu idea de la felicidad? Disfrutar lo que estás haciendo. En el momento en que lo estás haciendo. Si estoy escribiendo en una hoja de papel con una, con un lápiz, me está divirtiendo. Sí. Eso es felicidad. El momento que estoy viviendo. El momento en el que estás viviendo. O sea, ¿en qué país si no fuera México te gustaría vivir? Ahorita, si te pudieras ir a algún lado, right now, a dónde. Siempre va a haber un lugar especial para mí en Montreal. Siempre he querido mucho esa tierra. ¿Cada cuánto regresas? Yo ya vivía constantemente allá. A lo mejor me venía aquí durante el invierno, pasaba unos seis meses o venía a hacer algún proyecto y me quedaba aquí. Desde la pandemia solo fui una vez el año pasado para allá y ya he estado de alguna manera preparando ese proyecto nuevo aquí. Sí, naturalmente. Bueno, sí y no, porque es una ciudad que cambia mucho. Está en constante movimiento. Y desde la carrera hasta este momento muchos de mis amigos ya se fueron. Algunos ya se fueron a China, otros se fueron a Alemania, otros se regresaron a Noruega, España. O sea, muy pocos de mis amigos se han mantenido ahí. Entonces, para cuando yo vuelva de paseo o para quedarme un par de meses, ya va a ser un nuevo Montreal. Es lo difícil de ese lugar. Todos estamos de paso ahí. Todos estamos de paso en... En todos lados, claro. Gracias por poner tan alto el nombre de... No, gracias a ti por invitarme. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a Iván Rodríguez en la producción, a Paulina Castro y por supuesto a José Luis Saturno. Pues no, el maestro José Luis Saturno por haber estado aquí. El mayor de los éxitos rumbo a la Ariel, además, a ganar. Muchísimas gracias, esperemos que sí. Esperemos. Gracias, no se vaya, quédese con la programación. Nos escuchamos el siguiente lunes. Gracias.